Yo sé que razones tiene el día para cantar, para cantar, euterpe para maquiar, porque nada se detiene. La música es quien sostiene el alma del buen cantor, desentrañando el color de la mirada del viento, que eleva ya el pensamiento para que llegue el amor, en clave de sol, en clave de sol. Buenas tardes amigos, sean bienvenidos a En Clave de Sol, un espacio de centrovisión donde todo transcurre pentagrama por medio. Hoy nuestro espacio rinde merecido homenaje a una de las voces femeninas de la nueva canción en Santispíritus. Nos referimos a la maestra Lourdes Elena Caro Pérez, quien naciera en esta ciudad un 22 de enero del año 1952. Algo más acerca de su trayectoria artística, la enseñanza musical y sus afectos, conoceremos en este programa. Acompáñenme. Tengo de trovadores que enamoraron la luna, tus calles una por una, sonidos de ruiseñores. Hoy estoy contenta, voy a dar una fiesta, con muchas parejas y una buena orquesta. Y vendrán mis amigos a meter la cabeza, tendremos ron, tendremos vino y mucha cerveza. Tendremos ron, tendremos vino y mucha cerveza. E-o-e-o-e, e-o-e-o-a. Tienes las manos breves y afiladas, esclava de los múltiples quehaceres, manos que más allá de los deberes, parecen dos caricias perfumadas. Los inicios de la profesora Lourdes Caro en el mundo de la música fueron en el piano, hasta que logra aprobar una convocatoria para cursar la Escuela Nacional de Arte, de la que regresa graduada de dirección coral. Fue justo en su periodo de estudiante que realiza a sus pininos en la interpretación musical al integrar el dúo Amigas y el cuarteto Dacapo. Para que no diera mucha guerra en la casa, me puso con una maestra que había en la cuadra donde nosotros vivíamos. Y yo tenía apenas cinco años, y ella me mandaba ir a dar clases tres veces a la semana. Y para mí aquello era, me gustaba tremendamente, y además eso me era fácil. Me era fácil porque yo tenía musicalidad. Y eso mi mamá no lo sabía, porque mi mamá era maestra. Y entonces, bueno, pues allí fui creciendo, creciendo y creciendo, dando clases de piano en el barrio. Después nos mudamos para otra casa y había otra maestra, porque eso abundaba mucho en esos momentos. Maestras en los barrios que daban clases de piano. Y así empecé. Lo heredé de la familia, porque la musicalidad está intrínseca dentro de mis familiares. De la familia Farfán, sobre todo. Ellos se reunían por un cumpleaños, por una fiesta, por una noche buena, por lo que fuese. Y todos bailaban y comían, y se ababan sus traguitos, pero también cantaban. Y cantaban, y yo me quedaba fascinada, porque aquello era como un coro gigante, con voces y todo. Y unas voces bellísimas además. Pero ninguno se dedicó a la música. Todos tenían sus oficios, uno era sastre, otro arquitecta, el otro era albañile, el otro carpintero, en fin. Pero ninguno se dedicó a la música. Pienso que porque las condiciones no estaban creadas, porque antes del Triunfo de la Revolución era difícil estudiar música. Difícil, pero de talento se tenía. Muchísimo talento. Y me crecí en el seno de esa familia bailadora y que cantaba mucho. Y entonces, bueno, pues, eso sí influye. Como que no, los genes están ahí. Yo vengo de trovadores que enamoraron la luna. Tus calles una por una sonidos de ruizadores. Si el canto siembra rubores y del olvido te salva los cantos nuevos del alba. En tonenso canto libre para que la noche vibre y no se duerma los alba. A la, 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 la. 1881 comienza su vida como profesional de la música en la categoría de solista vocalista de música popular. Antes ya había formado parte de proyectos musicales como el trío Las Marianas y los grupos Yayabo y Los Nova. Su trayectoria musical como intérprete la alternaría con su integración a otros formatos como el quinteto Sabor a mí y la dirección de diversos coros de la provincia, entre ellos el de la CTC, la FMC y el de las 10 instituciones básicas del municipio de Santispíritus. Hoy estoy contenta, voy a dar una fiesta, con muchas parejas y una buena orquesta y vendrán mis amigos a meter la cabeza, tendremos ron, tendremos vino y mucha cerveza. Tendremos ron, tendremos vino y mucha cerveza. Eo, eo, ee, eo, 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 a. Esta noche estamos de fiesta, vamos a celebrar. Eo, eo, ee, eo, 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 a. Busquen todos su pareja y vamos a bailar. Busquen todos su pareja y vamos a bailar. Todo aquel que te sienta triste, que olvide las penas Que no piense en las cosas malas, que la noche está buena Va a seguir guarachando, va a ligar una nena Lo mismo va que sea rubia o que sea morena Lo mismo va que sea rubia o que sea morena Eo, 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 a. Esta noche estamos de fiesta, vamos a celebrar. Eo, 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 a. Busquen todos su pareja y vamos a bailar. Busquen todos su pareja y vamos a bailar. Eo, 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 a. Todo el mundo está bailando, nadie se quiere sentar, mamá. Eo, 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 a. Na, 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 que cante mi gente. Eo, 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 eo Los bocaditos y todo lo de comer Pero si tú te emborrachas Te llevan hasta la mujer ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? Este sismo me provoca A bailar el toca-toca Que yo te toco y tú me tocas A bailar el toca-toca Ay, te toco por aquí, te toco por allá A bailar el toca-toca Y de ese negro que puse su boca A bailar el toca-toca Que yo te toco y tú me tocas A bailar el toca-toca Que yo te toco y tú me tocas A bailar el toca-toca Que yo te toco y tú me tocas A bailar el toca-toca Yo te toco y tú me tocas a bailar en toca-toca. Cuidado con la gente que se cuela, que se llevan las cosas, se llevan los bocaditos y todo lo de comer, pero si tú ten borrachas te llevan hasta la mujer. Venga, apagó la luz, venga, apagó la luz, venga, apagó la luz. 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 En clave de sol. En clave de sol. En clave de sol. Venga, apagó la luz. Venga, apagó la luz. Sobre la luz. Venga, apagó 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 la luz. Esclava de los múltiples que hacer Manos que más allá de los deberes Parecen dos caricias perfumadas Manos para anunciar las alboradas Y al decir de tus propios pareceres Manos son a golpe de calles Encantadoramente lastimadas Canta viva y en ellas tanto amor En su canto de luz y de sudor Y aunque nunca las pintas del dolor Asoma por la punta de tus manos Adiós, regálame tus manos compañeras Con las siete estrellitas de tus dedos Regálame esas ramas que me parecen En los surcos magníficos del tiempo En los surcos magníficos del tiempo Regálame tus manos compañeras Para llenar la vida de color Manos para cantar la esperanza Manos para la vida y el amor Y para que me den sus tierras caricias Quiero tus manos así como son Manos que trabajan en los surcos magníficos del tiempo Manos que trabajan, construyen y defienden la vida Manos que luchan por un mundo Por su mundo mejor Regálame tus manos compañeras Para llenar la esperanza Para llenar la vida de color Manos para cantar la esperanza Manos para la vida y el amor Y cantarles repartiendo su cariño Son modelos en sus manos mujer Ellas son el refugio y el apoyo del niño Del compañero en la escuela en la sincera vuelta ayer Regálame tus manos compañeras Como una muestra de amor Regálame tus manos Para metarlas después de la vida y a la voz Regálame tus manos De maestra o con tu bora Regálame tus manos Porque saben de libros y ametralladoras Regálame tus manos Regálame las, regálame las, regálame las, regálame las Regálame tus manos 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 Y sin tiempo para más, solo me resta despedirme de ustedes. Recuerden que a esta misma hora y en este mismo canal dentro de siete días volveremos a encontrarnos para continuar desandando nuestro entorno musical siempre en Clave de Sol. Les espero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.